Bienvenido al servicio de descubrimiento, una puerta de entrada donde podrás tener acceso a gran parte de nuestro material bibliográfico. Esta herramienta que incluye registros de más de 60 bases de datos libres y suscritas, dará prioridad a los resultados disponibles en nuestras colecciones físicas, facilitando la navegación a través de los filtros y bondades de la plataforma. Podrás limitar la información por periodo de tiempo, tipos de fuentes, materia, editor o publicador, publicación o título de revista, idioma, geografía o país de publicación, ubicación o localización de la biblioteca y por proveedor de contenidos o bases de datos. Sus búsquedas avanzadas facilitarán el acceso a contenidos más específicos, brindándote nuevas experiencias para encontrar resultados que se acerquen a lo que verdaderamente deseas. Sus registros enriquecidos te permitirán crear nuevas conexiones para seguir encontrando más información. Y finalmente, las herramientas adicionales te facilitarán el proceso de compartir registros por correo o por enlaces permanentes, guardar el contenido y citar o exportar las referencias bibliográficas de las fuentes. De esta forma, ganarás mucho tiempo y tendrás experiencia en tus búsquedas. Te invitamos a que la explores con los temas que prefieres.